Este es el segundo encuentro que realizamos. Bueno, cada uno va a intentar recuperar de manera, digamos, relativa, vamos a decir de alguna manera, porque siempre terminamos tocando un montón de temas, diferentes aspectos de la vida social que estamos viendo como interrumpidos en este presente para poder pensar juntos. Entendiendo que la vida y cómo llevar la vida cotidiana se ha modificado en las ciudades, grandes, medias y pequeñas también, no solo en Argentina, sino que esto es una problemática global y por eso hoy tenemos invitadas y un invitado de distintos puntos del país y del planeta. Un poco la idea es pensar este contexto en que las ciudades como espacios de reproducción de la vida, espacios de reproducción de capital, están sin duda en crisis. Yo creo que todas y todos nos hemos visto, sobre todo las personas que estamos investigando en temas urbanos y en temas sociales, nos hemos visto con las diatribas de intentar pensar e imaginar una situación que nos es totalmente nueva, con unos paradigmas, unos vocablos y unas problemáticas sobre las cuales no podemos dejar de pensar, pero que ya son, entre comillas, viejas. Porque la realidad cambió, porque el virus, en catalán decimos, nos accedió, nos sacudió de una manera muy bestia. Luego de una semana de incertidumbre en la que nadie sabía muy bien qué hacer, ni siquiera las autoridades, vino el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos obligó a la distancia física, no a la distancia social. Me gustaría que anotemos esto porque es algo que voy a lanzar a la discusión hacia el final de mi intervención. Cambió nuestro cotidiano, eso funcionó como una visada, como un turning point en términos antropológicos, haciendo que los epidemiólogos se convirtieran en celebrities, volviéndonos especialistas en achatamientos de curva y volviéndonos ordenadores compulsivos de placares, siguiendo los consejos de maricón. La epidemia volvió visible, un montón de aspectos que resultaban invisibles o apenas visibles para un puñado de especialistas. Mostró una serie de contradicciones que no generó, pero que sí puso en evidencia y está ayudando a profundizar. O dicho de un modo todavía más provocativo, y usando palabras de Raquel Rolny, que es la gran urbanista brasileña, la pandemia no fue la razón de una crisis, sino que fue la expresión de una crisis que ya estaba en marcha, dentro de la cual la urbanización tenía un rol estelar. Como una incertidumbre que a mí me habita, y en esta idea de pensar en, digamos, la experiencia personal con la experiencia colectiva, tiendo a imaginar que hay mucha gente que de repente está encerrada en un departamento dos por dos y que hasta este momento le parecía una casa linda, quizás hasta cómoda para pasar el fin de semana, de repente se pone en cuestión todo un modo de habitar, no solo la ciudad sino el propio hogar, y yo creo que ahí hay una de las primeras tensiones que surgen entre lo, digamos, lo urbano, la ciudad y el hábitat como tensión que va más allá, digamos, que agudiza las diferencias de clases sociales, se pueden identificar como dicotomías para pensar la ciudad y lo urbano, ¿no? Ciudades llenas, ciudades vacías, silencio, ruido, aislamiento, o debilidad, y en esas dicotomías lo que está dialogando y lo que está disputando el Poder Central son modelos de ciudad, son modelos de ciudad que se vienen construyendo, hay uno que es claramente hegemónico, que tiene que ver con un modelo urbano neoliberal, que apunta a la segregación, a la fragmentación, a la tecnificación, a apelar al miedo y al contagio y al peligro del otro, digamos, en las ciudades que estamos viviendo. ¿No? Ante ello parecen haberse difundido rápidamente dos discursos, el de la antiglobalización o el de la alterglobalización y el discurso antiurbano. No puedo detenerme en el primero y lo voy a hacer un poco en el segundo, el discurso antiurbano. Déjenme que les diga que creo que no es un debate pertinente y que ha resultado un discurso, de hecho, muy interesado, sobre todo por parte de un mercado inmobiliario y de las élites ya suburbanizadas o cerradas, en sus espacios exclusivos, urbanizaciones cerradas y countries, como los llaman ustedes, espacios que son en sus características intrínsecas claramente antiurbanos. El debate debería estar más, al menos así es como yo lo veo, en cómo producimos las ciudades, en cuáles son, como comentaba Paula, los modelos hegemónicos y otro tipo de modelos alternativos que existen y cómo podemos cambiar y gestionar aquello que entendemos es lo más problemático y nos ha conducido hasta aquí. Con el confinamiento se negó aquello que caracteriza y es constituyente del espacio público físico, como lugar de sociabilidad por excelencia, lugar de encuentro, interacción social, lugar donde la alteridad se hace visible, donde puede desplegarse el conflicto público, que el espacio público se niega o queda en suspenso temporal y con ello queda también en suspenso temporal la misma ciudad porque la ciudad es espacio público por excelencia. Una ciudad sin espacio público usado o vivido es una contradicción en sí misma. El virus nos ha revelado lo desiguales que somos, especialmente en lo doméstico y con ello nos ha revelado también que la fuente de muchas de las oportunidades y que la realidad cotidiana para muchas personas está en el espacio público físico y las instituciones públicas. Ahí están las oportunidades, si no para igualarnos, al menos para ser menos desiguales. Voy a terminar este primer apartado con una cita de Aldo Rossi, que yo creo que es bastante interesante en este sentido. Aldo Rossi, que es arquitecto italiano, apuntaba las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas, sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando. Vamos a convivir con ciudades más amables y más amigables en el término del tipo de espacios que se pueden transformar, la ampliación de bicisendas, digamos, unas intervenciones urbanas que imagino incluso más pensadas para la clase media y que van a seguir profundizando algunas brechas. No sé si vamos a poder resolver, digamos, las grandes desigualdades espaciales en inmediato, es probable que esto movilice ciertas políticas, dependiendo también la situación de cada ciudad, incluso, no solo de cada país. Y por otro lado, vamos a vivir un futuro urbano inmediato más tecnológico, más controlado. Creo que estos dos modelos que se encontraban ya, digamos, discutiendo los rumbos de la ciudad, ahora están con toda su artillería pesada, proponiendo que son la salida a esto. La crisis, como ningún otro dispositivo, funciona como un shock social que puede ser la antesala de nuevas formas de autoritarismo, de eso no tengo dudas. Hace algunos días Naomi Klein habló de la instrumentación, en tiempos de COVID, de un gran hermano tecnológico que funcione como una especie de dictadura del algoritmo, que nos hace sentir libres, pero todo ya está elegido por anticipado. ¿Qué comemos? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos vestimos? Si no atendemos a los mecanismos productores de la desigualdad urbana, puede que ese urbanismo táctico sea un nuevo ropaje de la gobernanza urbana neoliberal. Y ahí esto de la resiliencia puede ser criticado desde diferentes lugares. Esa idea que algunos defienden, de que el sacrificio procede de la emancipación, es tan poco creíble, es tan increíble, como asegurar que de esa conmoción puedan beneficiarse, vayan a beneficiarse los que más lo necesitan. Hay en esta expectativa, al menos, dos supuestos muy difíciles de creer. Que lo negativo produzca lo positivo y que esa nueva positividad se vaya a repartir con equidad. La tentación recentralizadora, pero del Estado, es fuerte y autoritaria inicialmente. Muchos países ahora parecen estar virando, y de hecho deberían virar, hacia una descentralización de las políticas a lo local, en esta desescalada progresiva del confinamiento, hacia lo local y hacia lo barrial, porque es también en estas dos escalas, desde las cuales se puede gestionar también mucho mejor y de forma directa, atender de una forma directa, las problemáticas que plantea la crisis. De momento eso. Las recetas que, desde las instituciones y desde este urbanismo táctico, estas remediales, están proponiendo se parecen mucho a estas recetas pensadas para estos espacios urbanos centrales de las ciudades europeas y ciudades burguesas, pero no para estas periferias subequipadas que van a depender de este transporte público.